El director del Centro de Control Animal en Cozumel, David Romero Lara, señaló que ya se acerca la temporada donde se van detectando perros con síntomas de rabia y pese a que descartó que el calor sea factor, sí manifestó que hay que tener precaución con sus mascotas ya que se trata de una enfermedad altamente peligrosa tanto para los animales como para los seres humanos, por lo que dijo que se deben tomar las medidas correspondientes. Sí, cuando el virus de la rabia es muy contagioso, pero tiene que ser de contacto directo. ¿Qué quiere decir esto? Que un animal que está infectado de rabia tiene que agredir a un perro porque se transmite por la saliva, o sea, tiene que ser mordido, un animal sano, un animal enfermo para que se contagie de la rabia. El calor como tal no hace que la rabia sea más, que se propague más. Lo que pasa es que con el calor los animales están buscando dónde tomar agua, están cansados y demás y puede haber peleas entre ellos, pero realmente no es porque el calor haga que la rabia se propague más. De hecho, el virus del moquillo cuando sale del huésped, ya cuando se seca y todo, se muere rápidamente, no sobrevive mucho tiempo en un ambiente caluroso. Pero como les comento, por ejemplo, mucha gente luego por querer ayudar a los animales pone bebederos comunitarios. Entonces, si un perro con moquillo toma agua, va a contaminar el agua y que es un ambiente húmedo que el virus del moquillo va a durar más tiempo en el agua y entonces llega un perro sano, bebe de esa agua y se contamina, o se contagia, mejor dicho, del virus del moquillo. Pero no es que el calor haga que estas dos enfermedades sean más peligrosas. Sí, de hecho, el virus de la rabia es mortal. Ya teniendo signos de rabia, no hay nada que la cure. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con la vacunación. Si un animal está sano, o sea, si está vacunado, pues no va a dar que ir rabia, aunque un animal lo muerda que tenga rabia. Entonces, por eso es muy importante que lleguemos los perros a vacunar para que estén protegidos. Afortunadamente, aquí en la isla no tenemos rabia, pero por ejemplo, en el caso del moquillo es lo mismo. Si nuestros cachorros, nuestros perros están vacunados contra moquillo y tienen contacto con un perro que tenga moquillo, pues el índice de que se contagien es mínimo. Entonces, lo mejor que vamos a hacer es vacunar a nuestras mascotas. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.